todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST hola gente que tal, bienvenidos al episodio 81 de PRO GAMER PODCAST, yo soy Leonardo en Kojima y estamos de regreso, señores no lo creerán pero un personaje de las temporadas pasadas está haciendo su regreso triunfal a nuestro programa, y voy a empezar saludándole a él para darle ese cariño del público y el cariño que siempre le hemos tenido acá en el grupo, los 4 y ahora está de regreso Enrique Palomeque, que tal Fito, como estas? hola hola que tal gente, pucha, super emocionado de poder regresar, creo que no es para nadie un secreto que cuando salí PRO GAMER pues salí muy apenado y todo, por diversas circunstancias y tal, pero bueno ahora que estoy de regreso, al menos, bueno uno nunca sabe hasta cuándo pero momentáneamente pues de verdad muy 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 contento y nada, a seguir pues no con este programa que de verdad se trae bastantes cositas interesantes o sea tú vienes y ya estás pensando en irte ya, te vas diciendo hasta cuándo, ya te celebro y ya estás que ya pensando ya cuando vas a hacer tu otro regreso ya que te pasaste esa experiencia te enseña a tener pues este los pies sobre la tierra siempre con esa mente pero nada, super contento pues de estar aquí con todos ustedes muchachos y todos contentos también por acá, que tal Fer, como andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leíto, Cloj, Pito, por fin, la vuelta, el hijo pródigo este, nada, nada gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? este, una semana más después de un pequeño break ahí que tuvimos por las vacaciones de Leo este, pero nada, ya ahora sí a volver a hablar largo y tendido de videojuegos y justo ahora se viene, se viene un gran evento, ¿no? de Playstation que es el tema central que vamos a abordar ahí a profundidad más adelante este, ¿cómo estás, Cloj? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pro Gamer y para nada me acabo de despertar hace 5 minutos porque por la gracia he empezado a hacer, usar el, el Ring Fit Adventure otra vez pero lo estoy haciendo en la tarde, o sea que estoy, que me muero cada vez que, que termino de hacer ejercicio pero ha estado bien, ha sido un buen día, ¿qué tal gente? Oye, si es el Ring Fit Adventure, este, creo que ya lo hemos conversado en episodios anteriores es demandante, ¿no? y es como un juego RPG como tal, ¿no? que te exige, te exige los ejercicios como para que puedas seguir progresando en, en ese tipo de historia Bueno, es un RPG como digamos Fallout 4 es un RPG, ¿no? es bien simple no, no da, no hay mucho cambio excepto por elegir los colores para tener la mayor ventaja como para un Pokémon de la forma más vana y simple posible pero aparte de eso, ha salido la mejor inversión que he podido tener en toda la pandemia eso ha ayudado bastante porque ya no tienes que ir a ningún lado, te ejercita bien o sea que estás feliz en tu casa Bueno, sí, dice que la gente de verdad quema, quema bastante con este Ring Fit Adventure y bueno, creo que ha sido un hit que pocos esperaban, ¿no? porque de verdad, creo que Nintendo le ha ido muy bien con esta propuesta, pues, ¿no? Sí, ¿no? Está bueno, está bueno quiero, quiero, probaría una Switch esto para hacer ejercicio que ahora con la pandemia que anda, mucha gente también anda de manera muy sedentaria y como jugando todo un videojueguito y quemas tus calorías, pues, así que bueno, son doble combo, como dicen así que, muchachos, es una alegría volver a tenerlos de regreso y Eiffel no puede entrar porque se le ha malogrado su computadora ha tenido un desperfecto con su disco duro que está que le hace sufrir y salir al Windows no parece tan fácil si es que su disco duro tiene una serie de particiones con errores así que no ha podido grabar pero esperemos que para la próxima semana porque ahora sí vamos a grabar todas las semanas como decimos con Fer ya no se nos va a pasar el tiempo vamos a hacer los episodios seguidos para estar los cinco juntos nuevamente y ya que estamos acá reunidos vamos a pasar a lo que hemos jugado este fin de semana Lo que jugamos esta semana Yafito, tú eres el que está de regreso coméntanos que has estado jugando durante todo este tiempo Ya Bueno, yo tuve la oportunidad de poder jugar y posteriormente reseñar Tales of Arise que es el nuevo título de la franquicia Tales of, que es uno de los pilares del JRPG y la franquicia perteneciente a Bandai Namco este título justo conmemora el 25 aniversario de la franquicia que bueno, considerando que salió este año ya son 26 años su aniversario 26 pero se desarrolló justamente para esa fecha tan especial para una franquicia tan longeva creo que de aquí, de los presentes Fer también lo ha estado jugando y si bien Fer pues todavía tiene un poco más de trecho por avanzar creo que ambos podemos coincidir en que Tales of Arise pues se ve espectacular visualmente es un agasajo en verdad el Unreal Engine 4 le ha sacado el máximo provecho a todos los diseños conceptos artísticos que el estudio siempre ha tenido con la franquicia pero ahora se reluce incluso mucho más con ese estilo muy anime que siempre ha tenido la saga pero ahora se ve mucho mucho más bonito y creo que también con Fer podemos coincidir de que el sistema de combate ha llegado a un nuevo nivel si, si, si este es uno de los tipos de juegos en los cuales creo que probar la demo no te muestra todo lo que puede entregar un juego en ese sentido o sea yo hace un par de programas comenté acá en el podcast acerca de la demo que estuvo en el previo al lanzamiento y sinceramente sentía el control este, el sistema de pelea lo sentía muy básico o sea simplemente pues una R1, R1, R1 para tomar los combos y de tanto en tanto invocar a un amigo para que pueda este ayudarte ¿no? a encadenar lo que este bueno, a combiar ¿no? ajá, pero ya cuando o sea como el juego te va como que te cocina a fuego lento como que se dice ¿no? el gameplay te va presentando poco a poco los nuevos habilidades que vas ganando y eso sí o sea a las 10 horas de juego creo yo no, no tanto 8 serán más o menos ya tienes casi todas las habilidades disponibles y ya este se volvió un juegazo te lo juro que así o sea puedes armar o sea el sistema es a priori simple o sea con R1 armas golpes con tu con este golpes básicos digamos con cuadrado, triángulo y X bueno para esto yo lo jugué en Play 4 cuadrado, triángulo y X son este artes no sea tipos de combos especiales que armas ajá y con la cruceta tienen en cada en cada punto de la cruceta uno de tus amigos que puedes invocar para que haga un ataque entonces este con eso nada más se forman se pueden formar cadenas de combo espectaculares y el el escenario se vuelve pues un festín de luces de explosiones efectos magia y todo lo demás es en verdad brutal lo que se ve o sea cada batalla es un o sea yo incluso el juego te incentiva a que juegues a que hagas más batallas porque o sea si ganas una sale un un pequeño cuadrado ¿no? como un contador en el cual va si encadenas con otra batalla nueva sube otra vez sube tu contador y se multiplica tu experiencia entonces este ¿y yo qué más quiero? o sea porque yo quiero pelear y pelear entonces me voy a buscar enemigos y me voy a buscar enemigos para que ese este ese contador sume más y porque disfruto cada batalla en Tales of Arise o sea este la historia también me ha gustado mucho o sea me está gustando yo estoy debo estar a la mitad más o menos del juego unas veintitantas horas este y sinceramente no no hasta ahora me parece una historia este remarcable muy este en el cual te presentan muchos personajes y todos están muy bien desarrollados o sea de hecho la presentación de esta historia entre estos dos pueblos o sea Rena y y Dala no Dala perdón que este uno está esclavizado por el otro o sea este la lucha o sea el odio que hay entre estos dos pueblos en verdad es bueno tú lo puedes contar mejor o sea en verdad este el desarrollo de toda la historia y los personajes que hay en el juego me han dejado hasta ahora como les digo a la mitad de lo que estoy jugando bastante satisfecho si no y justamente como mencionas pues no este uno pensaría que la historia porque o sea no nos o sea hay que sincerarse creo que el RPG tiene como que ese no sé ese estigma de que las historias suelen ser muy similares al menos estructuralmente muy similares entre sí o sea un protagonista que sale al mundo a reunirse con otros con otras personas para salvar el mundo la típica de este tipo de juegos pero pues en Tales of Arise creo yo que lo que resalta mucho es este que en esta ocasión hay un conflicto entre dos razas prácticamente podría decirse que son pues los habitantes de Rena y los habitantes de Dana y como pues los habitantes de Dana están al menos algunos están tratando de liberar al pueblo que viene siendo oprimido desde hace siglos por la gente de Rena y bueno en el centro de este conflicto está pues Alfen y todos sus équitos toda la gente que se le une creo yo que lo que de verdad hace que la historia del juego brille en comparación con otros títulos porque bueno yo con la franquicia no tengo mucha mucha experiencia como por decir por ejemplo como la que tengo con no sé Shin Megami Tensei o Persona y etcétera o Dragon Quest que se yo pero si he podido probar algunos anteriormente como Taste of Speria y Berseria un poco y creo que al menos de los que de los de todos estos títulos que he podido probar de la saga el que más me ha gustado en referente a historia pues es Arise pero creo que tú si has jugado Berseria y no sé si quieres compararlos al menos un poco en el arranque que tal te pareció en comparación Arise con Berseria y Berseria he jugado ambos creo que son los últimos dos que salieron de la franquicia bueno Berseria es un remake de hace si un remaster algo así ajá bueno un remaster perdón pero no igual coincido en el cual la historia el desarrollo de la historia la manera en la cual se presenta el nudo de la de argumentos me ha enganchado mucho más acá o sea de hecho nuestro personaje empieza siendo un incógnito o sea que tiene una máscara de hierro en la cabeza de hecho le dicen así hay un máscara le dicen hay un máscara él ha perdido su memoria no sabe qué de la nada lo único que recuerda es que tenía esa máscara siempre entonces toda esa manera en la cual te presentan el personaje de hecho la coprotagonista también es parte de la raza de los renas pero también está presa entonces no se sabe sus motivaciones en duda por qué se une a esta cruzada del protagonista o del otro protagonista de la historia entonces todo eso ese conjunto de cosas la intriga la lucha de este pueblo por independizarse de la opresión de Renna todo eso hay muchas aristas en las cuales el juego trata de combinarlas y las hace bien las hace bien y bueno no podría sacar conclusiones definitivas porque no he terminado la historia pero como te digo hasta el momento algo que quiero agregar acá también es que cada personaje también tiene un desarrollo o sea llegan a ser en total seis personas seis personajes de los cuales creo que cinco de ellos tienen un desarrollo de historia y de trasfondo muy bien logrado o sea porque no es que simplemente de la nada porque en los otros entre los juegos también aparecía de la nada un vagabundo o un mago y de la nada se hacen amigos y se une a la cruzada en este caso todo lo contrario siento que hay un trasfondo muy fuerte y que cada uno tiene una motivación especial para seguir adelante en esta lucha entonces creo que en eso creo que gana mucho la historia de Tales of Arise que como dijiste Fito es creo que un genial homenaje por esta saga por sus 25 años o sea yo recuerdo que no la conocía hasta haber jugado Tales of Arise y investigando precisamente para hacer ese análisis o sea me enteré pues de que esta saga en Japón o sea tiene una fanaticada casi tan o más grande no más grande pero sí de las proporciones de Final Fantasy o sea que fuera de Japón no se haya conocido hasta recientemente no quiere decir que no sea tan relevante como para tener pues 25 años a cuestas y que más de una decena veintena perdón de títulos y sobre todo pues considerando que es un título que viene de una franquicia que viene desde el Super Nintendo Super Famicom en Japón con Tales of Antasia entonces creo que ya para ir cerrando un poco el tema de verdad a mí me pareció que Tales of Arise de verdad como que condensa todo eso que hace especial a Tales of la franquicia en sí y aparte logra el cometido que por lo que he leído en entrevistas y tal para documentarme para la reseña el logra el cometido que tenía pues este el equipo desarrollador con este título o sea sí ser atractivo para los veteranos de la saga que ya lo conocen la aman la adoran y que han jugado todos los juegos y tal pero también ser atractivo para un nuevo público para traer un nuevo público a la franquicia con una propuesta pues más fresca más interesante y bueno como dicen siempre que el aspecto visual ayuda bastante justamente también que el hecho de que el juego se vea muy muy bien en Unreal Engine 4 pues también es un punto a favor de este título mucha gente se interesó por el juego en sí por lo bien que se veía en trailers antes de su lanzamiento y creo que de verdad han acertado en todos los puntos quizás si para tratar creo que Ferro todavía no tiene como que mucho este punto muy en claro porque todavía le falta completar más el título pero para mí uno de los puntos como que medio flojos del título y que sí le podría como que criticar un poco es el hecho de que la banda sonora a cargo de Motoi Sakuraba que es un veterano de la industria en Japón se siente como que o sea sí está mucho mejor que otros títulos de la saga que he podido jugar y que de verdad no fueron tan memorables como esperaba pero de todas maneras no llega como que a ese punto en donde puedo decir sí tanto gráficos como gameplay como historia están totalmente equilibrados a un nivel muy alto creo que la música la banda sonora se queda un poquito por debajo de lo que uno esperaría para un título de este calibre y creo que eso podría ser el único pero que tengo con el juego por el demás el resto es un gran gran título un gran RPG si les gusta este tipo de juegos si disfrutan Final Fantasy y sobre todo los Final Fantasy antiguos que las historias son un poco más pegadas a lo fantasioso a la fantasía medieval y tal y si les gusta pues si disfrutan los juegos los títulos de acción con un poco de estrategia por el lado del RPG o simplemente si quieren disfrutar de un muy buen juego pues denle una oportunidad porque de verdad lo es está bastante bueno creo yo Buenas Sofito ¿cuántas horas más o menos de juego te ha demandado hacer todo hasta el bueno ¿cuánto porcentaje? porque esos RPG tienen varias misiones secundarias y justamente a mí me gusta mucho completar estos RPG y tratar de sacarle todo el máximo provecho posible pero como ahora pues tuve que hacer la reseña lo maratoneé y pues habrá demorado unas 60 70 horas 80 máximo la verdad que no recuerdo exactamente pero entre ese promedio ahora me imagino que pues para sacar todo el contenido extra que justamente los RPG siempre tienen este contenido adicional de misiones secundarias y tal muy ahí enraizado pues me imagino que debe tomarse unas 100 120 horas como un buen RPG como duro un buen RPG buenazo buenazo entonces gracias por por esa reseña se ve que y aparte que es de los temas que más te han gustado siempre y agarrarle y también como decía Fer es una buena celebración por el aniversario de la franquicia ¿dónde lo podemos encontrar? creo que lo podemos encontrar en PC PC PS4 Xbox One y las consolas Next Gen PS5 y Xbox Series XS buenazo gracias Enrique todavía no tiene fecha pero si va a haber creo ¿no? la verdad es que no estoy muy enterado pero de verdad mucha suerte para el equipo si van a correr hasta en Switch porque se ve muy muy bien pero si hay versión se ha podido se ha podido pero si hemos tenido Doom hay esfuerzos The Witcher 3 en Switch The Witcher 3 y tal ¿no? entonces sí esperemos que llegue a Switch porque de verdad es un juego que creo yo que merece ser jugado por la mayor cantidad de gente posible porque es muy muy bueno excelente Buenas Enrique Fer aprovechando que también has estado participando con Tales for Ice ¿qué más has estado jugando tú? Bueno aparte de Tales que como les digo que me me ha ahorita me está consumiendo todas mis horas libres porque quiero terminarlo para analizarlo en en el en el blog la semana pasada estuve jugando este bueno antes que nada acabo de ver en las noticias que el productor ha descartado un lanzamiento en Switch lamentablemente este muchas cosas se estaba confundiendo este juego con el que con el que voy a analizar ahora que es este Life is Strange True Colors que si la versión de Switch va a llegar de acá unos meses no hay fecha aún de lanzamiento este pero este juego de Square En Easy Deck Nine o sea porque esta saga nació originalmente desarrollada por DuckNut ¿no? pero la precuela del primer Life is Strange que se llamaba Life is Strange Before the Storm la hizo Deck Nine ¿no? entonces Deck Nine ha cogido la aposta digamos para esta tercera entrega este canónica se podría decirse ¿no? de Life is Strange ¿no? ah mira yo pensé que era Don't Do también ¿perdón? yo pensé que era Don't Do también no 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 es Deck Nine este dicho sea pasa parece un personaje de de Before the Storm que en teoría uniría ambos ambos juegos ¿no? para como un un link entre ambos de hecho todo ninguno de los juegos es digamos este continuación del otro ¿no? si no se cuentan cuentan historias salvo la precuela ¿no? pero el 1, 2 y este True Colors cuentan historias distintas con personajes distintos que tienen poderes distintos pero todo se desarrolla en un mismo universo eso sí entonces este idénticamente en True Colors hay algunos guiños algunas algunos de los juegos anteriores pero no es algo este no es algo determinante no digamos que no que no puedas empezar con este y te estropea toda la historia anterior no nada que ver son independientes ¿no? listo la historia si han jugado los anteriores The Strange este The Strange no les va a parecer para nada complicado ni novedoso porque es una aventura gráfica en la cual pues más que nada pesa el desarrollo de la historia la toma de decisiones más no hay una jugabilidad propiamente dicha o sea no es no es que tengas peligro de morir no vas a tener fases complicados que solucionar no acá lo que prima es la historia ¿no? y el desarrollo de esa historia ¿para qué? es una de las mejores de la saga que he podido probar o sea el personaje principal Alex Chen es una chica que llega a un pueblo de Colorado en búsqueda de su hermano para reunirse después de mucho tiempo entonces este como que empieza esta llegada de este pueblo el conocer a estas personas como que es un inicio distinto a los anteriores en los anteriores juegos en los cuales los personajes descubren su poder por un evento fuerte como que un detonante que les hace despertar este poder que tenían en cambio en este juego ya el personaje ya sabe que tiene ese poder es más nos lo cuentan como una especie de flashback el poder de Alex del personaje es la empatía digamos el poder leer a las personas cómo se sienten o qué es lo que están pensando a la vez también de hecho cuando tú presionas el botón L2 se ve el aura de la persona que si está rojo es que está con ira si está amarillo está feliz si está azul entre azul y morado es con que está preocupado entonces en base a ese tipo de jugabilidad te sirven para conocer a los personajes que hay en el juego y es una a la vez que sirve para poder tener una suerte de investigación entre comillas como elementos que te sirven para desarrollar los diálogos que se vienen a continuación porque en este juego como les digo no es que tienes que sublinar panza ni nada sino es tener la mayor cantidad de información para poder desarrollar una historia y plasmar pues ahí tu digamos tu manera de ver el mundo porque si tú no sé pues poniendo un ejemplo de X si tú ves a una persona robando ¿qué harías? o sea ¿intervienes? ¿la dejas? ¿qué haces el tercio? ¿cómo dices? ¿qué haces el desentendido? ¿o no? ¿qué pasaría? entonces en ese momento en el juego te plantea este tipo de situaciones y tú ya tomas una decisión no hay una decisión equivocada no quiere decir que si intervienes está bien y ganas más puntos no acá como les digo el juego busca que tú desarrolles una historia en base a tus decisiones y en esto el juego sigue siendo tal cual o sea la saga no cambia o no reniega de sus orígenes y sigue manteniendo esa línea este ya este es el cuarto juego de apuestas si hay algunas innovaciones jugables pero es no lo voy a explicar mucho porque podría pecar de spoilers pero hay uno de los capítulos del juego el cual todo el juego todo el gameplay se convierte en una especie de RPG y es bien gracioso ahora no quiere decir que si mueres en este RPG mueres entre comillas si mueres en el RPG se acaba el juego hay game over no sino que es parte también de la historia entonces si tú quieres jugarlo bien este hay una línea argumental distinta a si lo juegas mal una cosa así pero no es que no es que hay este castigo digamos por perder este me pareció bastante interesante me gustó mucho porque juega mucho con la imaginación o sea como que es busca que tú también te involucres dentro del de la mente de los personajes y se arma esta especie de juego RPG dentro del juego que le dan este como que un aire nuevo al juego porque como les decía repite ya como por cuarta vez la misma fórmula la música a mi me parece muy buena está muy bien elegida o sea hay música incidental que es muy buena pero también hay música que te ayuda a avanzar en la historia que es parte de la historia entonces todo eso me parece bastante bien bien logrado en otras en mi cuenta para cerrar mis opiniones acerca de los juegos me parece una apuesta a lo seguro o sea Dead Knight ha mantenido la línea de los anteriores juegos sin osar demasiado en cambiar la fórmula de esta saga que bueno que ya tiene una fanaticada base bastante sólida y que obviamente si pueda que busca más de lo mismo digamos porque es una opción distinta a lo que hay ya en el mercado pero si ya yo pienso que al menos en mi punto particular yo hubiera preferido que ya esta saga evolucione un poco más porque ya se siente un poco se pierde un poco este factor sorpresa pues a veces tú ya si has jugado primera vez el 1 o el 2 o el Before the Storm que es el patito feo digamos de los 3 anteriores sabes a qué va o sea te puedes sorprender un momento porque te impacta el hecho de haber que algún personaje tenga algún destino debido a tus decisiones impacta en su momento pero si ya tienes cuatro juegos a cuestas con la misma fórmula y con el mismo con la misma presentación y gameplay o sea como que ya no tiene el mismo impacto pienso que eso le juega un poco en contra a True Colors respecto a tener ya tres juegos antes así que nada yo en ese sentido yo pienso que es una apuesta a los seguros si es un buen juego si pero yo pienso que ya la saga ya debe cambiar o sea ya es algo que ya creo necesario para los tiempos que cobran una curiosidad del tema es que todos los entre los juegos son episodicos y se lanzaban pues un capítulo tras han pasado un mes pasados dos meses salían los capítulos y esto le daba como que digamos espacio a que se armen en foros en las redes sociales se debata en los propios medios también tengan sus discusiones acerca de las tomas de decisiones que se hicieron en cada capítulo y la mayoría de estos acababa en un cliffhanger que dejaba a la gente con ganas de saber que iba a pasar de hecho esto también generaba mucho hype en los trailers porque decían ya el trailer del impresionado 3 sale y todo el mundo estaba ahí viendo que podía pasar que ocurrido pero no en este caso por primera vez en toda la historia de la saga se han sacado los cinco capítulos en el mismo día de lanzamiento así que lo puedes acabar rápidamente yo creo que no sé si hacer una edición comercial de parte de Square Enix por el hecho de que ya no están pegando tanto los tipos o el modelo de juego de tipo episodico pero ya creo que lanzar los cinco capítulos para que la gente llegue hasta el fin y acabe el juego en un fin de semana porque no es muy largo la campaña como que le quitó eso le quitó el que la gente debata entre capítulo y capítulo lo que ha pasado que han hecho qué decisiones tomaron así que bueno lo único que se viene más adelante es a fines de mes un capítulo extra que es como una especie de precuela de la saga basado en un personaje que sale en la campaña Next Step pero el problema es que es de pago solamente gratuito para quienes hicieron la compra de la edición de colección creo yo pero si no tienes que pagar creo que 10 o 12 dólares por ese capítulo extra así que bueno quien quiera si son muy fans ya lo pueden comprar y ver qué es lo que ocurre más adelante o bueno más atrás qué vincula este personaje con esta ciudad con esta historia así que en resumidas cuentas como les decía me pareció un muy buen juego es una apuesta a lo seguro en la saga pero yo pienso que ya debería ser el último de este tipo de juego ya creo que Lazy Strange debería apuntar a una evolución mayor ¿cuántas horas más o menos lo jugaste? debe ser corto nada más ¿no? sí cada capítulo te puede durar unas dos horas si vas directamente a las tomas de decisiones puede ser un poco más de hora y media más inviertes tiempo mirando buscando chequeando el escenario ¿no? pero más más de dos horas no creo que pases por capítulo ¿no? o sea y juntan los cinco en diez horas y al terminar ya está entonces lo de los episodios también bueno también era una parte había como tú dices gente que le gustaba pues ¿no? que le daba expectativas pero también el hecho de que lo lanzan de una vez también para hacer un solo gasto pues ¿no? no sé exactamente el precio de cómo eran los precios episodicamente o de uno solo porque también antes cuando salían cada así episodicamente las personas muchas también reclaman ¿no? otra vez tengo que hacer gasto otra vez gasto y otra vez gasto y ahora que te lo lanzan de uno ya pues un solo gasto ¿no? así que también es un poquito ahí por por donde lo ves quizás a a la gente de Square Enix le conviene lanzarlo todo el paquete en uno no sé si el si el Life is Strange 2 ¿cómo fue? ¿fue igual? sí creo que el problema del Life is Strange 2 fue este precisamente eso que el o sea parecía que no lo tenían terminado y este ¿cómo te puedo decir? o sea hicieron un este un roadmap de los cómo iban a ser los lanzamientos y al final no lo respetaron o sea se prolongó más de un año los lanzamientos de cada uno de los juegos de los capítulos entonces como que la gente como que sintió como que en qué momento va a acabar esto o si va a acabar o sea si me acuerdo mucho que hubo ese esa esa duda en torno al juego o sea ese problema en cuestión de lanzamientos creo que era porque no se había terminado de hacerlo en cambio en este caso ya lo habían terminado completamente y por eso creo que lanzaron todo de un solo bloque ahora lo curioso dentro de todo es que se mantiene ese formato episodico tipo serie o sea acaba el primer capítulo cierra el capítulo ahí te dan la valoración o sea las decisiones que has tomado qué hiciste qué dejaste de hacer o sea como si en verdad fuera lanzamiento así episodico de los antiguos pero pero nada o sea tú sigues ahí pones el siguiente capítulo y sigues avanzando o sea ya no es como antes que tenías que esperar un mes dos meses hasta que salga el siguiente capítulo y lo compres ¿no? bueno sí una interesante decisión vamos a ver cómo lo valoran los jugadores también y también cómo le van los números a la gente detrás si es que esto aumenta bueno si bien dices hubo polémica en la segunda bueno en el número 2 porque también tuvimos otras entregas spin-off vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal van los números pero es cierto las críticas han estado siendo positivas para el juego pero ya vamos a ver también cómo cómo hace intenta cambiar Square Enix o mantenerse en su formato o ya poder explorar nuevos horizontes ya pero tener Life is Strange 4 ya no sé lo veo un poco un poco verde igual es muy muy temprano para hablar de eso hay que disfrutar bien True Colors y ver cómo le está yendo en ventas durante toda esta semana gracias Fer por tus comentarios Cloxinho que has estado jugando en los últimos días bueno más que nada he estado ocupado pero me lo he arreglado para jugar un poco variado de todo he estado probando la versión regalada de prestaditos de Black Ops 4 que yo lo tenía originalmente en PC cuando salió pero el online era decepcionante así que preferí probar este de Play 4 porque seguro tenía más gente como era gratis supongo que habrá más gente esta vez y tendría una mejor calidad de match sí estaba ahí estaba ahí definitivamente se siente muy diferente a lo que a lo que es al estilo Modern Warfare y a lo que es Warzone porque es un juego mucho más rápido y con mucho más movimiento pero aparte de eso no está mal en especial porque este tiene zombies y puede jugar zombies gratis básicamente si tiene Special Zones pero lo que estaba haciendo es que nada es que he estado grindeando otra vez he estado grindeando esos benditos deseos en el bendito gacha que es Genshin Impact pero lo bueno es que ayer me salió la Shogun por fin la mamita tuve suerte que me salió esta vez haber tirado como 50 tiros y a eso habría sido 50 tiros por eso pero al menos me salió esta vez no fue como la anterior Yomiya que no me salió ninguna una vez por más que hubiera intentado o sea que estoy feliz en realidad ya tengo el nuevo personaje me falta un personaje ahí que es nivel más bajo pero no me llamó esa atención porque es un arquero o sea que tampoco estoy como que súper emocionado pero lo bueno es que ya tengo ya tengo el personaje o sea que básicamente se ve que ya puedo descansar ya me puedo tomar las vacaciones de Genshin hasta que se haga nuevo para poder rollar y hacer esto otra vez y otra vez porque para nada el significado de demencia es hacer lo mismo todas las veces pero con un resultado diferente una forma de droga digital todo lo que me comentas ese es el tema con el gacha lo bueno es que solamente le pongo sus media horas al día para sacar las diarias y eso es todo lo que hago y después ya me pongo a hacer todas las misiones para cuando tengo mi tiempo nomás ya he jugado War of Warcraft y he tenido varios personajes al mismo tiempo o sea que ya sé cómo es esto ese es mi límite ya sé cómo es esto ya conozco ese truco de verdad que Genshin si te te pide mucho mucho de tu tiempo bueno pero no es como cualquier mundo abierto de estos online también que te piden estar ahí parmear grindear y peor cuando salen personajes o nuevas recompensas el tiempo demandado es brutal cuánto tiempo vas jugando Genshin hace cuánto salió Genshin hace dos años ya casi un año un año un año no y ha caído muy bien me acuerdo que en los primeros meses decían que es una copia de cuál del Breath of the Wild creo que era la copia de Playstation de Breath of the Wild está más equivocado y al final el tiempo le ha dado la razón y al final mira nadie le importó porque igual es el plato igual es uno de los más millonarios de todos los últimos meses así que sigue en el tope el año pasado que se llevó el premio mejor juego móvil ha estado ganando reconocimientos así que va a seguir impactando todo este tema de Genshin gracias Fluxinho por por comentarnos que se ha estado jugando en estos últimos días yo he estado jugando sí pero no puedo comentarles porque estaba bajo embargo todavía así que la próxima semana les comento que he estado jugando lo que sí es que aprovechando aprovechando este tiempo quiero justo también el lunes pasado nosotros estamos grabando hoy martes 14 de septiembre pero el lunes 13 el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con Roby Ron que es el gerente marca de ahora ya no de PES sino de E-Football que es el nuevo videojuego que va a salir de parte de Konami que es se terminó con PES no no como como Fer también ya los va a comentar en su blog no definitivamente porque hay abierta una posibilidad por ahí pero ahora se está abriendo una nueva franquicia de fútbol que es lo que pasa con E-Football que va a ser una plataforma gratuita que se va a ir actualizando así como Fortnite que tú lo descargas lo juegas gratis y van a salir contenidos cada cierto tiempo eso no una buena decisión bueno desde Konami Roby me comenta que es algo que han estado viendo las nuevas generaciones que los niños que los jóvenes están descargando cada vez más juegos gratuitos y efectivamente pues no la gente la gente le gusta jugar libremente a pesar de que ahí gasta grandes cantidades de dinero en skin o en cosas así o en recompensas hacen gastos pero el enganche es eso que sea gratuito y aparte que la comunidad misma muchas veces pedía ya un cambio en el videojuego muchas veces decían que las ediciones anuales solamente cambiaban de nombres o sea cambiaban las plantillas cambiaban algunas licencias pero que de ahí no había mayores cambios me mostró y bueno mostró en mayúsculas porque todavía no hemos visto el juego hemos visto algunas presentaciones algunos adelantos pero todavía no hemos visto el juego como tal que va a haber cambios en jugabilidad efectivamente vas a necesitar bastante el L2 el R2 el L2 por ejemplo para estar defendiendo el balón para estar cuando se están atacando para que vayas a cubrir al jugador y algo muy importante que le están dando bastante énfasis es al 1 vs 1 en la cancha por ejemplo atacante de defensa cuando hay este tipo de acciones en el partido por ejemplo va a haber una cámara especial llamada duelo en la que se va a hacer un zoom pequeño en la que te va a mostrar efectivamente ese intento de dribleo ese intento de pase y que para ser cierto o para ser sincero a mí me parece un poco interesante obviamente no es obligatorio llevar esa cámara pero es una alternativa interesantónica para los que les gusta este simulador de fútbol que más vamos a tener vamos a bueno nos explicaron de que es un juego desarrollado para consolas y no que es que las consolas se están adaptando al juego móvil porque como sabrán este título gratuito va a salir para las multiplataformas va a salir para la nueva generación y también va a salir para celulares y todos van a tener un crossplay a futuro no en la fecha de lanzamiento sale el 30 de septiembre pero en esta fecha no va a haber todavía crossplay entre todas las entre todas las plataformas ni siquiera va a haber versión móvil todavía así que pero a futuro si lo tendrá y no es que ellos lo hayan hecho porque están cambiando al motor Unreal Engine no lo están haciendo para solamente basarse en lo de celular sino para poder aprovechar las nuevas generaciones de la Playstation 5 y la Xbox Series X hablando de clubes peruanos no nos quisieron adelantar nada pero nos dijeron literalmente que debemos sentirnos tranquilos porque vamos a seguir teniendo fútbol peruano en la serie de fútbol así que posiblemente los cuatro equipos que ya estaban licenciados en PES que eran Sporting Cristal Alianza Lima Universitario de Deportes y Sport Boys puedan regresar próximamente porque como vuelvo a repetir el 30 de septiembre es lo que se les ha denominado una demo son nueve equipos los que van a estar disponibles y vamos a poder jugar solamente de manera local con nuestros amigos y de manera online solo de manera aleatoria no vas a poder crear una sala para jugar con tus amigos por ejemplo y algo que me dejó una duda ciertamente porque no me respondieron debido a que están evaluando los anuncios todavía no se ha dicho más al respecto es que si estas salas el poder yo crear una sala para por ejemplo jugar con FED para jugar con CLOS o los cuatro van a ser pagos o no esa es una duda que me está quedando y que todavía no ha podido ser respondida me huele a pago me huele a pago y el hecho de que no hayan respondido puede ser que sea pago y señores eso si es un poco complicado porque los torneos las competencias acá la liga peruana de pesca es como ya algo icónico dentro de las ligas de esports peruanos van a tener que pagar aparte ya no iban a ser solamente el soporte la comunidad para realizarlos así que hay que haber una duda muy importante que todavía no se nos va a responder hasta muchos meses más no se nos va a responder con el lanzamiento porque como les comento hay una hoja de ruta de aquí hasta inicio del 2022 en la que ya están anunciados lo que se va a implementar en el juego pero algunas características como el método de pago algunos modos extras que van a ser también posiblemente de pago no se han comentado así que eso es lo que nos falta ver de por si les comento que vamos a tener que aprender a jugar el juego nuevamente van a haber muchos cambios en los controles y por eso también un poco el tema de la demo va a ser importante para acostumbrarnos no creo que se nos haga tan tan difícil pero algo de demanda va a haber así que nada esperar el 30 de septiembre para poder probarlo lo bueno es que es gratuito así que no vamos a gastar más que un poco de tiempo para descargar el título y poder dar nuestras propias opiniones al respecto y ya no y ya no va ya no vamos a tener que comprar anualmente nuestra edición pues no así que ahora van a ser diferentes ya no va a haber se acabó se acabó la pelea eterna entre FIFA y Pro Evolution Soccer ya no es más y que este y nada a esperar a esperar a ver qué es lo que nos depara el futuro y cómo le irá a estas franquicias eso sí Roby Ron muy amablemente contestó nuestras preguntas y también dejó un saludo para toda la gente de Pro Gamer Podcast para toda la gente que nos está escuchando y los invitó a probar el título este 30 de septiembre con esto los dejo y pasamos al tema central de este episodio amigos de Pro Gamer les habla Roby Ron gerente de eFootball para toda América los invito a este 30 de septiembre a descargar la nueva versión de eFootball 2022 así que los espero en las canchas virtuales en línea les mando un abrazo hasta luego el tema Pro Gamer ya gente entonces vamos a a conversar sobre tres temitas que nos ha tocado muy 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 interesantes durante estos últimos días y que queremos comentarlo específicamente el showcase lo vamos a conversar en un ratito más pero quisiéramos comentar sobre el tema de Apple vs Fortnite ¿Qué ha pasado en medio de toda esta demanda que sabíamos que iba a cambiar no definitivamente pero por lo menos de manera considerable todo el tema tecnológico y videojueguil como dice Fer bueno básicamente lo que sucedió es que por fin terminó la demanda ya por fin hubo un una decisión del juez ya por fin ya está decidido qué es lo que salió y por fin ya no va a haber más no va a haber más como digamos no va a haber objeciones no va a haber más rejuicios otra vez eso ya es básicamente el final de lo que se va a ver el tema y también es el final y iba a decir justamente no solamente es el final pero también este tipo de decisiones de juez es muy importante porque dicta mucho de cómo se vería este tipo de este otro tipo de ejemplos de otros juicios parecidos como que ya da una ya da una decisión cada vez más cercana acerca de lo que se llevaría una regulación una regulación mucho más fuerte en plataformas digitales o sea que este tipo de juicio siempre es muy peligroso porque puede salir bien o puede salir muy mal dependiendo de cuál sea la decisión en este caso yo creo que salió muy bien ¿por qué? porque ambos perdieron ¿cuáles han sido los resultados del juicio? comentanos ¿cuáles han sido los resultados de Alianza? Epic y Apple han perdido muy feo y en este caso creo que Apple ha perdido más bueno lo que sucede es que ahora lo que ha dicho el juez es de que ha aceptado de que Epic salió rompió las reglas de la plataforma de Apple y lo hizo en mala supongo que mala fe y dice de que debe pagar una indemnización a Apple y ya también ya no puede estar en la tienda de Apple nunca más o sea que está baneado por vida Epic desde ahora estará baneado por vida creo que solamente en Fortnite porque también ya había existido una declaración que decía que las herramientas de Unreal 4 como afectan a otros desarrolladores no podían ser baneadas lo que sea es baneado solamente Fortnite Fortnite es lo único que tendrá que salir de la tienda de por vida pero ahí justamente es donde pierde Epic pero ahora ahora la parte más chistosa es lo que ha perdido Apple porque ahora el juez ha dictado de que Apple está obligado a poner a a dejar de que de que los creadores sus creadores de apps puedan insertar otros tipos de métodos de pago separados del App Store y esto es muy pero muy peligroso para Apple ¿por qué? porque básicamente Apple ya no vende celulares justamente acá es el libro el iPhone 13 pero en realidad celulares ya no es un negocio su negocio es lo que le sacaba de las ganancias de los creadores de la app de los creadores de su apps en su Apple Store y eso creo que decía como por lo general un 60% de las ganancias que sacaba Apple anualmente o sea de que en este caso si a mí me das la opción de tener un tercero que maneje mis pagos a diferencia de Apple absolutamente lo voy a elegir como que absolutamente todos todos los creadores de aplicaciones en este momento se están salivando los labios porque están esperando por la opción de que aparezca un tercero que ofrezca menos comisión que Apple y absolutamente todos se van a mover ahí 100% nadie más va a volver a usar el sistema de pago de Apple desde ahora a menos de que lo modifiquen y le bajen los precios aún más lo cual de todas formas va a perder o sea de que a Apple le ha costado es decir Epic perdió dinero va a perder dinero y ha perdido su tienda se ha perdido su público en Apple pero Apple le ha perdido mucho más porque está perdiendo todo el control que puede tener sobre las aplicaciones de todos los otros restos de juegos todo el resto de juegos de aplicaciones cualquier tipo de cosa que esté en el laptop va a empezar a perder control y eso es absolutamente lo que más tiene miedo cualquier conglomerado que maneje ese tipo de cosas porque hasta ahora solamente porque en este caso Apple está muy muy conforme solamente sacándole sacándole plata por existir a cualquier aplicación que tenía pero ahora esto se acabó y vamos a ver cómo va esto en realidad cómo es que ahora van a va a sufrir la compañía y qué es lo que va a pensar para poder por fin ser competitivo en el mercado porque hasta ahora cuando él controlaba el mercado no tenía que hacer nada pero ahora está forzado además del tema obviamente que mencionas de que pues esto siente un precedente y de que ahora Apple va a tener que permitir a desarrolladores de apps incluir otros sistemas de pagos además del propio del App Store está el tema de que pues Fortnite generaba muchísimo dinero justamente en esta plataforma no en App Store así que pues Apple también está perdiendo por esa parte porque se están quedando sin una gran tajada de ese pastel justamente también se menciona que creo que fue este ¿cómo se llama este pata? el presidente de Epic ¿Sweeney? Team Sweeney exacto se me había olvidado el nombre que menciona que pues la aplicación Fortnite no va a regresar a App Store de ninguna manera hasta que se les pueda dar brindar algún otro tipo de sistema de pago alterno al del mismo Apple pero bueno justamente de eso se trataba todo el todo el juicio así que lo más probable es que ya Fortnite no regrese a App Store nunca y bueno ahí se quedan creo que pierde más en mi opinión creo que pierde más Apple que Epic porque Epic va a seguir generando millones y millones de dólares con Fortnite en otras plataformas y Apple se queda sin esa gran tajada de pastel como mencionaba pero ahora también pensemos una cosa ¿qué pasa si ahora Apple no quiero decir Epic decide también irse por Playstation y Xbox ¿qué tal si ahora dicen quiero también mi segundo tipo de pago en Xbox y Playstation creo que ahí se generarían más juicios ahí se vienen más juicios y también como ahora está el como ahora justamente también está el ya está el primer benedito es más posible que el Playstation y Xbox pierdan porque ahora tiene un precedente eso exactamente si justo justo es ese ese tema hay muchos factores que se pues se se pueden sacar de toda esta experiencia del juicio de Apple contra Epic y el tema es que también las políticas de Apple a comparación creo que de otras plataformas en las que está Fortnite eran mucho más abusivas y justamente de ahí nace este tema del descontento de Epic y el mismo juicio la demanda pero bueno solo quedará a ver si de verdad Epic quiere pues incluir su sistema de pago alterno en otras plataformas o si va a seguir de la misma forma no creo ya creo que ya ha sufrido un poquito ya con este tema porque por más que haya hecho ese golpe que era lo que quería de que al final Apple permita hacer esa inclusión de nuevos métodos de pago a su sistema el hecho de perder a toda su gente de iOS es muy pero muy fuerte creo que el tema de iPhone era la gente que jugaba a Fortnite era el más grande de su público aparte del de Playstation así que perderlo es un dolor económico muy muy fuerte así que arriesgarse por eso ante el resto creo que ya no no lo creo tan factible ya tiene buenas relaciones con Sony le hizo que haga el crossplay con otras plataformas lo logró así que hizo un gran paso también con ese con ese lado pero ya arriesgar su permanencia ahí y ahí si lo veo un poquito más más difícil creo que no tiene que ser no tiene que ser Epic puede ser ahora Activision incluso el mismo Genshin que puede hacerlo pero ustedes creen que lo hagan o creo que sea ya ganó ya vieron que Epic ganó mi joyo lo dudo porque no está al mismo nivel que los otros dos que mencionan que Epic y Activision no le diga nada ese dinero chino no lo demerito para nada pero bueno creo que es que es un tema también porque como mencionaba las políticas de Apple respecto a este tipo de pagos que se hacen en las apps que están incluidas en su store son bien abusivas se comen una gran tajada de ese pastel algo importante para mencionar es que Epic no ha ganado la demanda por monopolio lo que le dijo la jueza es que no ha tenido lo suficientemente pruebas para demostrar que es un monopolio como tal el sistema de iOS así que agarrar eso para otras juicios va a estar muy yukita pero si lo que si demostró dice la jueza es que hay conductas anticompetitivas en la plataforma así que por ahí podría andar el tema esos términos que parecen cercanos como es el monopolio y conductas anticompetitivas al parecer no son lo mismo así que hay que tener cuidado también pero como decíamos ya desde antes cuando hemos tocado ese tema las consecuencias iban a ser importantes y han sido realmente importantes y al final ninguno de los dos ganó porque ambas están sufriendo van a sufrir a la vez y bueno también se le veía un poquito a Epic que se le iba de la mano todo porque por más que decía que era por los desarrolladores también era por el dinero así que muchas veces aunque a mí me gustaría quedarme en el lado de Epic porque he sido jugador de Fortnite y todo eso también hay que darle que ha también querido seguir un poco de sus intereses y tener más dinero de lo que ya estaba logrando así que lo que pasa con las empresas al fin y al cabo son conflictos de intereses sí exactamente y un conflicto de interés tan grande como es iOS o el mercado de los iPhone es muy muy interesante muy grande como para poder pelearlo desarrollador pequeño que ya no tiene que pagarle a Apple eso sí ha ganado el desarrollador pequeño ha perdido el jugador de Fortnite de iPhone pero que posiblemente no tenga otra consola para poder jugarlo esperemos que sí porque si tiene un iPhone hay que esperar también quizás es un poco prejuicio no sé pero posiblemente tenga ya otro tipo de consola para poder seguir disfrutando el juego y bueno al final la industria ha ganado un precedente muy importante para futuras situaciones similares y si no esto es histórico de todos modos así que eso es cierto incluso han debatido en la corte sobre una banana desnuda así que importante ha sido importante y curioso ha sido así que por ahí hemos tenido las consecuencias de este caso tan histórico que hemos tenido y que hemos disfrutado durante estas últimas semanas otra noticia más Fito coméntame sobre el tema de los leaks que pasó con NVIDIA que pasó con los juegos tipo God of War Gran Turismo que ha pasado coméntame todo este contexto que ha habido ok esta nota también es bastante interesante resulta pues que un programador descubrió usando ingeniería inversa una lista de títulos o posibles títulos que se incluirían a GeForce Now esta plataforma que tenemos de juegos en la nube obviamente propiedades de NVIDIA proporcionada por NVIDIA para PC el tema es de que en esta lista pues encontró una mirada de títulos de distintas compañías como Nintendo Sony Square Enix Capcom etc etc las desarrolladoras más importantes del mercado más reconocidas y este justamente valiéndose pues de lo que halló en esta lista mucho se habló sobre posibles sobre posibles títulos que salgan a futuro porque justamente en la lista se incluyen varios nombres de videojuegos que incluso ni siquiera han sido anunciados o que no habrían sido anunciados aún justamente pues ahora el tema está un poco ya más controlado porque ha salido a hablar un representante de NVIDIA ¿no? diciendo de que pues muchos de los títulos que aparecen en la lista son especulativos nada más y que no responden a ningún título que ya haya sido confirmado por alguna compañía ¿no? pero si hay algunos nombres bastante interesantes sobre todo de juegos que ya han sido lanzados al mercado y que se mostraban en esta lista ¿no? te digo por ejemplo como mencionabas ¿no? God of War God of War de 2018 de Playstation 4 también este si no me equivoco creo que está en la lista también estaba Returnal estaba Ghost of Tsushima Gran Turismo 7 que justamente ya va relacionado con el tema del showkiss del que vamos a hablar después ¿no? y este incluso pues Uncharted Legacy of Thieves Edition ¿no? que es este la versión de o sea el recopilatorio de Uncharted 4 y Uncharted de los Legacy que va a salir para PC ¿no? que van a lanzar para PC entonces hay muchos títulos interesantes que se mostraron en la lista pero como ya este salió a mencionar pues este representante de NVIDIA es hay que ser tiene que ser tomada pues no con pinzas ¿no? porque hay muchos nombres que probablemente no han sido confirmados y que nunca vayamos a ver simplemente han sido pues un tema de que los han colocado ¿no? en la lista de forma ¿cómo se le diría? de una forma han puesto como de manera interna como para poner como para completar los huecos que hay por ahí exacto de forma momentánea ¿no? justamente como mencionas para para llenar los huecos ¿no? y bueno o sea para más o menos que se hagan una idea ¿no? en la lista pues tenemos por parte de Sony teníamos Ghost War Returnal Ratchet & Clank Sackboy A Big Adventure Ghost of Tsushima Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West y el que ya mencioné pues este Uncharted Legacy of Thieves Edition de por parte de Microsoft estaba Gear 6 ¿no? que ni siquiera ha sido anunciado ni nada por el estilo About Halo 5 y dos proyectos o sea que justamente están en como eso como con nombres de proyectos ¿no? Project Holland y Project Typhoon que supuestamente serían Fable y Contraband ¿no? también ¿no? Square Enix juegos como Final Fantasy Tactics Remaster Chrono Cross Remaster o sea juegos que la verdad es muy difícil de que puedan llegar a salir para ser muy sinceros ¿no? Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 9 Remake Final Fantasy 16 Tomb Raider Anniversary y Kingdom Hearts 4 ¿no? Capcom Resident Evil 4 Remake Street Fighter 6 Dragon's Dogma 2 y Monster Hunter 6 y bueno la lista pues ya sigue ¿no? Bandai Namco Tekken 8 Crytek Crysis 4 Sega Bayonetta 3 Judgment y así la lista sigue hasta un Half-Life 2 Remastered estaba en la lista o sea es un malo ya medio ya sonaba ya demasiado muy muy sospechoso ¿no? todo el tema pero justamente como mencionaba el tema de que aparezcan varios títulos de Playstation que incluso ya han salido al mercado como que también deja como que esa esa incertidumbre de si algunos títulos de verdad van a ser incluidos en el servicio en el GeForce Now o simplemente hablamos de pura especulación no sé qué opinas tú Leito no sé qué opinan ustedes muchachos ya demasiado ya demasiado esos nombres que había si con uno ya era sospechoso que te pongan todos los nombres más sospechosos del mundo y que podrían esperar ya era era demasiada coincidencia yo creo que este fue un rumor que se esparció quizás con los juegos de Playstation como ya había un poco de sustento porque la propia Sony quería que sus juegos lleguen a PC era algo un poco lógico God of War por ahí pero ya poner títulos de Playstation 5 que recién están saliendo que recién van a salir ya estaba ya muy como se llama demasiado y después cuando vi los de Nintendo ahí sí dije no ya con los de Nintendo ahí sí ya confirmo de que esto no va a ser así pero siempre es bueno también sacar y desmentir los rumores pero al final ellos mismos dijeron que es una lista que la tienen ahí como para completar pues no como para que le faltan nombres ya que es lo más posible ya pongamos GTA 6 por ejemplo sabemos que algún día va a llegar o es lo más probable pero no sabemos cuándo pues no ya lo ponemos ahí y vamos completando el espacio así que por ese lado ya lo bueno es que se desmintió todo como para no generar más falsas expectativas entre los jugadores y bueno nada seguir esperando algún anuncio oficial y que esperemos que ya estén llegando pues no ya Sony nos entregó uno para PC que ahorita lo vamos a conversar que es este los juegos de Uncharted al final no llegó toda la colección pero llegó una colección un poco pequeña de las últimas entregas y esperemos que sigan llegando más a computadora porque yo quiero de ley quiero Bloodborne ya le dije quiero jugar Bloodborne en PC se lo piden muchos así que sí porque ya vi que en Playstation yo no lo voy a pasar nunca ya ya me di cuenta de mi deficiencia con el mando un día me recuerdo que a Fer le digo que sufría para jugar Spiderman al inicio para como se llama para poder acoplarme bien a los joysticks y se estaba burlando de mí Fer pero Leo ¿cómo puedes decir eso? si el juego está hecho con Joystick y quieres jugar en teclado estás viendo contra la altura es que ya es cuestión de gustos ya que me siento más cómodo con el tecladito y el mouse pero por eso también quiero jugar Bloodborne en PC y algún día ojalá ojalá que sí y bueno gente entonces ya con esto ya creo que podemos ahora sí antes que nos gane el tiempo irnos de frente con el tema de Showcase el jueves pasado Sony nos presentó este evento digital para anunciar nuevos juegos de Playstation 5 y Playstation 4 porque ya aceptemos son muy pocos los juegos que llegan exclusivamente para Playstation 5 y más que una más que revelar los que tenemos Playstation 4 tenemos que agradecer un poco también porque va a haber títulos muy importantes que van a llegar también a nuestra consola pero también en esta conferencia se anunciaron algunos que solamente van a llegar a Playstation 5 y de este vamos a estar conversando así que vamos a ir en orden para poder para no saltarnos ninguno de estos nuevos proyectos y hay que comenzar con Star Wars Night of the Old Republic el primer el primer anuncio de lleno al toque bienvenidos al Playstation Showcase y de frente el teaser de adelanto de este videojuego no hay mucho que decir pero creo que principalmente es que va a ser exclusivo de consola de Playstation 5 si curioso me sorprende porque es un remake del juego original que salió en la primera Xbox que curioso es más curioso dan vueltas la vida así que bueno eso va a ser como les comentaba solamente para la nueva generación así que ahí si sufrimos pero bueno tampoco podemos comentar mucho porque no se vio más que al personaje en la pantalla así que no hubo ninguna muestra de acción no hubo algo de historia nada solamente fueron unos segundos como para mostrarnos el título y que se estaba desarrollando así que por ese lado fue un buen inicio ustedes piensan que les sorprendió el anuncio de Cotter así repentino era un rumor creo que ya detenía bastante tiempo aunque la gente decía un remaster esto es un remake adaptado a los gráficos de la actual generación creo que eso lo hace mucho más interesante que sea un mero remaster y ya de la versión de Xbox de la Xbox original la verdad yo si le tengo yo si estoy bastante interesado porque nunca pude jugar el título original y nada ojalá que para el momento en el que ya esté disponible en el mercado ya tengo una Playstation 5 en casa bueno eso si yo pienso que va a salir dos años mínimo 2023 no es lo más es más todos los juegos que tanto hablan de Next Gen 2023 para arriba lo puedes si si y eso vamos a verlo ya un poquito más adelante que hay títulos incluso ya con esa fecha mencionada y que conociendo a la industria le van a retrasar así que aguántense con la Playstation 5 por el momento segundo trailer es Project Eve este título ya ha sido anunciado no era la primera vez que lo estábamos viendo pero creo que este trailer si se llevó los aplausos totales de la gente tanto que la misma productora que no recuerdo ahorita su nombre les regaló una Playstation 5 a todos sus trabajadores por el buen recibimiento que ha tenido las primeras imágenes que piensan al respecto luce muy muy bien como mencionaba Fer que clase de Bayonetta es este Bayonetta con David May Cry pero con un estilo así similar gráficamente me hace recordar mucho a un Final Fantasy XV un Final Fantasy de nueva generación se ve muy muy bien el gameplay se nota que va a ser súper entretenido para todos los fans de los títulos de acción y sobre todo la estética que tiene el título que es así medio espacial bastante extraño no sé exactamente cómo describirlo pero al menos a mí me llamó mucho la atención y nada espero que llegue y que llegue para Play 4 también por favor este juego sí creo que no llega para Play 4 pero igual que tú coincido es uno de los que más me llamó la atención de los proyectos que presentó nuevos o sea bueno como dice Leo ya se sabía que existía pero al menos como novedad me pareció un gran gameplay me pareció bastante satisfactorio no todo así que definitivamente es uno de los que más espero y uno de los que más me gustó de la presentación de Sonic realmente se llevó los aplausos de la conferencia este estudio es coreano sí o es chino digamos que es asiático para evitar los dudas ok centroasiático porque no estoy muy seguro también ahora sí el juego ha sido lo mostrado fue captado en PlayStation 5 así que pero será exclusivo no lo creo quién sabe supone que PC eventualmente puede ser que sí sería lo bueno eso sí como bien comentan a esperar también un par de añitos no eso no sale 2022 no sale ni plegando ni plegando tercer anuncio Teeny Tinas Wonderland que ya los habían anunciado también ¿eso en cuándo fue? ¿fue en la Gamecom? no fue en el E3 en el E3 también creo que es de un estudio coreano ¿no? no es de Joybox es como un spin-off de Borderlands estoy confundiendo estoy confundiendo con el otro que parece animación sí sí lo mostraron en el E3 es tiene no tiene es para los que les gusta Borderlands tiene ahí toda su tiene toda su esencia ya ya captada hay hay fecha de lanzamiento 25 de marzo del 2022 así que para los que son fanáticos de este tipo de juegos pueden estar esperándonos con un poco no recuerdo me parece que y tuvo en su en su trailer de anuncio a Babymetal así que eso me acuerdo que cuando lo vi mucha gente comentaba eso y que le llamó la atención una buena forma de marketing para hacerse entre los jugadores y para generar mayor expectativa cuarto anuncio nuevo adelanto de Force Pokken ¿qué tal les pareció este nuevo nuevo vistazo del título? también también bastante interesante este es el título que que está trabajando pues este Luminous Production ¿no? y o sea al menos la creo que el tema de que una persona del mundo real pues viaje este mundo sino fantasioso y tal dice que un argumento que se ve mucho en el anime lo hace bastante interesante y aparte pues el gameplay que se exhibe en el trailer también se ve bastante prometedor ¿no? este también creo que llega solo para Playstation 5 si no me equivoco no llega para PC también o sea llega para consolas exclusivo para Playstation 5 y también llega para PC para los que no para los que les suena este se llamaba Proyecto Atia y también fue revelado me parece que también este fue de los que mostraron en el E3 creo que si del año pasado si me lo recuerdo todavía si fue del año pasado no el año pasado no de este año de este año fue de este año en la conferencia de esta que fue tan criticada de Square Enix también Square Enix si pero no fue esta fue en la del 2019 si no me equivoco ¿tanto tiempo pasado? todavía si es que bueno recuerda que el año pasado no hubo el año pasado fue un bucle nunca existió en nuestras cabezas es 2019 y va a pasar hay un salto en el tiempo en ese sentido punto anuncio adelante Rainbow Six Extraction no sé por qué tanto énfasis creo que no tienen nada que mostrar también Ubisoft o sea se entiende que es un buen título se entiende que es un título que puede tener sus bases jugadores pero tanta exposición yo no lo veo tan argumentado o sea no es que se vea algo súper súper novedoso en este nuevo título de Rainbow Six que ni siquiera entiendo muy bien el porqué es Rainbow Six también creo que es solamente para atraer miradas de la fanática que tiene su franquicia de jugadores porque no sé yo tengo más que dudas que que interesen en este título no sé qué piensan ustedes la verdad es que no sabría decirte porque para mí los juegos de Tom Clancy me son muy muy ajenos quizás Fer que le gustan más las armas las pistolas parece que no le gusta Fer no ha querido no le gustan su silencio se interpreta como no pero sí yo también igual no manejo mucho hay demasiado franquicias de esto pero sí tampoco y es más el planteamiento jugable tampoco no me llama mucho la atención pero igual de todas maneras es saludable siempre que abarque todos estos todos estos grupos en la presentación coincido de que Ubisoft parece que no tiene muchas cosas que mostrar por eso repiten aparte de Far Cry no tienen más a ti que te gustan los cooperativos te llama la atención a la instrucción no para no en realidad no es que cualquier es que cualquier cosa que ha salido de Ubisoft básicamente siente con el mismo juego y también siente que no sé definitivamente Ubisoft no está en un buen momento para estar haciendo juegos ahorita se está yendo a una una derretida parecida a Activision probablemente o sea que cualquier cosa que salga de Ubisoft por ahora no le tengo mucha fe al máximo será de Far Cry a lo máximo nada ¿sabes qué? ya ni siquiera estoy esperando nada porque siempre se van con lo mismo pues se van con lo mismo de que este juego no es político solamente queremos que hay en seguida y siempre vienen con la misma con la misma cobardía de siempre pues sí no espero mucho solamente queremos ver volar un par de cabezas nada más sin argumentos sin consolidarse esperemos yo sí le tengo un poquito de fe más que más que tiene al actor de de Mandalorian de Breaking Bad este esposito así que yo creo que podría ser un buen papel vamos a esperar con calma pero eso sí Extraction está bueno en el proyecto pero ahí no más no sé por qué tanta exposición aunque podría tener un poco de sentido así como que lo que vamos a conversar con Deadloop que muchas veces hemos dicho que Sony lo mostró hasta en la sopa lo ha mostrado en todas sus conferencias este año y ahora que ha salido al mercado está que recibe críticas positivas así que quién sabe Extraction también nos sorprende como siendo un tapadito por ahí de los que no esperábamos mucho y nos dé mucho más ¿qué más tenemos? tenemos trailer de Alan Wake Remastered que ya se anunció que sí se filtró demasiado así que ya lo que hicieron fue en la semana tener que anunciarlo nada más pues caballeros tenían que decirlo posiblemente si lo hubiesen guardado hasta esta fecha pero ustedes saben cómo es internet pues internet ya muy pocas cosas son sorpresas así que todo se liquea no entiendo debe haber alguna forma de evitarlo lo bueno es que ya va a haber también anuncios que vamos a tener y que no conocíamos y que por fin y que nos dieron una sorpresa total en esta conferencia Ghostwire Tokyo otro de los juegos de Bethesda que van a llegar a Playstation como los últimos exclusivos o como los últimos títulos de Bethesda dentro de esta plataforma le tienen fe le dan un poco de esperanza a Ghostwire Tokyo sinceramente a mí no me llama mucho la atención o sea la saga tendría que probarlo a ver si le empieza a agarrar el gusto pero no me llama mucho la atención pero sí es como tú dices creo que es destacable el hecho de que sea ya el último prácticamente exclusivo que vamos a tener de Bethesda en Playstation efectivamente es el último sí porque ya con Deadloop y Ghostwire Tokyo se cierran ya todas las posibilidades de tener juegos a menos que ya los de Bethesda sean quisieran expandir sus títulos a las plataformas pero a Microsoft no le va a convenir al final se ha comprado para reforzar su servicio y un poco de eso es también quitarle al otro y quitarle a tu máximo rival que es Playstation un fuerte como Bethesda con tantas franquicias consolidadas y con estas franquicias nuevas que están saliendo y que les está yendo muy bien es un duro golpe Marvel's Guardians of the Galaxy los Guardians de la Galaxia otro título de los que por el antecedente de Marvel's Avengers no se espera mucho pero que la verdad yo sí le doy fea yo sí le tengo un poquito de fe creo que va a ser divertido y por lo menos van a mejorar mucho en su jugabilidad como hablábamos también hace unos días creo que el hecho de que sea pues single player y no tenga este esquema de juego como servicio ni nada por el estilo de por sí ya como que está un peldaño más arriba de Marvel's Avengers para mí no creo que sea tan malo como prácticamente estaba diciendo exacto a ese nivel no va a estar pero bueno habrá que ver si resulta pues este mejor de lo que uno espera de todas maneras es golazo para la gente y pues si con una franquicia tan importante como son las guardianes de la galaxia toda la gente de Marvel por lo menos ventas va a tener su colchón ahora que sea bueno eso es lo que vamos a esperar todos nosotros eso sí que más que más tenemos tenemos Blood Hunt que es el juego un Battle Royale gratuito en tercera persona del universo de Vampire así que se ven muy interesantes los fanáticos de esta franquicia ¿cómo es? ¿cómo se llama esta franquicia en inglés? la mascarada exactamente eso es grande así que tener un título de gratuito tipo Battle Royale creo que puede tener su puede tener su su gente ahí probándole y gráficamente se ve muy bien jugablemente tiene sus cositas así que a mí se me sorprendió gratamente no había visto o no había seguido el proyecto antes así que incluso ¿sabes a qué me parece? parece un poco de Guns no sé si han jugado este título de PC de Guns Guns que tiene un poquito de eso con el tema de las espadas y todo así que por ahí un poco frenético puede ser y me parece me parece que va a ser un buen multijugador que incluso me atrevería a probarlo si es que no sale solamente exclusivo para Playstation 5 porque todavía tener una Playstation 5 está muy difícil así que ese fue Bloodhound y lo conversábamos Deathloop otra vez en el Playstation Showcase ya salió salió hace un par de días me parece y las críticas han sido muy pero muy positivas a ustedes ya y así se cansaron de ver el título tanto que ya le habían tirado arroz a mí yo estaba un poco harto del juego porque lo veía hasta en la sopa en todas las presentaciones pero ahora que han salido las reseñas y que la gente de verdad lo está como que alabando porque dicen que está muy muy bueno me da un poco de curiosidad probarlo no estoy no estoy completamente seguro pero quizás cuando baje de precio o algo le dé una oportunidad como que no es el indispensable que teníamos pensado comprar pero que nos ha llamado la atención por las críticas eso es lo que está pasando yo también quisiera probarlo después de todas las críticas positivas que ha tenido así que vamos a esperar una oportunidad de entrada a este a este universo de Arkane el trailer que sigue a continuación me llamó mucho la atención porque ya estábamos llegando a un punto de climas en los que faltaban 5 10 5 minutos ya estábamos llegando al al evento central y sale un trailer de Chia una aventura tropical que era como un tipo de sandbox de las islas caledonia todavía lo pusieron en letras grandes y fue como un este como gráficamente muy muy disruptivo a pesar de que era muy como infantil así su vistazo pero eso sí no voy a quitarle mérito la historia que nos estaban presentando más ligadas de los gráficos y todo este ambiente medio infantil se veía interesante no sé lo vieron qué les pareció ver este juego en medio de un momento tan importante en el show me sorprende que un título así haya aparecido en un evento tan grande me llamará mucho la atención en ese aspecto pero sí tiene sus méritos o sea no le veo potencial depende vamos a ver más gameplay tal vez un poco de la historia pero sí no es algo que descarten y si ya está en el evento es por algo incluso al inicio creo que hizo como que un guiño a la mecánica de la guitarra de The Last of Us 2 eso quería decir porque justamente inicia con eso y dije que va a salir un spin-off de The Last of Us en arte chiqui algo así dije pucha que raro incluso todavía una en la que salen pintados varios pensaron incluso no sé algo de de coco no sé tantas cosas que se vienen a la mente cuando no sabes mucho sobre eso pero al final está basado en una cultura de un país de las Islas Caledonia como les comentaba así que creo que tiene su historia su historia el tema de la historia va a ser muy importante dentro de este videojuego así que ahí cuando ya llegó eso y como que toda la gente estaba media diciendo que está pasando acá no habíamos tenido un avance muy muy fuerte desde el inicio que fue Kotor y ya pero ya llegaríamos a la parte central como les comentábamos primero se confirma que Uncharted Legacy of Thief Collection va a llegar con un remaster para la Playstation 5 y para PC y como les comentaba no va a llegar toda la toda la franquicia sino solamente los últimos juegos pero desde sí ya es un golazo pues no es para la gente que quiera iniciarse en este mundo de Uncharted puedan tenerlo tanto en la Epic Game Store o en Steam y también para la gente de Playstation 5 pues así que desde ahí se confirmó lo que tanto se venía rumoreando otra vez rumores rumores siempre hay rumores que malogran un poquito la experiencia de estos eventos pero también tendríamos nuestras sorpresas ¿cómo vieron el tráiler de Wolverine? ¿se esperaban algo así? yo no me lo esperaba para nada para hacer sí, para nada y bueno el tráiler entra con un teaser es lo que hicimos un teaser sí exacto porque solo se muestra pues no las garras de Wolverine está en un bar ahí sentado algo así pero el hecho de que pues es Insomniac Games el que está detrás de este proyecto después de habernos sorprendido con dos títulos muy sólidos como son los Spider-Man a mí me llama mucho la atención y como que me causa más interés ver cómo adaptan jugablemente un personaje como Wolverine después de haber experimentado Spider-Man a un mundo la verdad es que ni siquiera tenemos muchos detalles del juego como para decirle sí, es un mundo abierto como Spider-Man puedes explorar bla 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 justamente por eso por la falta de información me causa mucha curiosidad y voy a estar muy muy pendiente de este título bueno, esperaría que no por lo general Wolverine no es un personaje muy de movimiento muy creativo es más como una bestia puede ser una stealth y ya lo he intentado ya he intentado hacer una stealth de Wolverine creo que lo hicieron en un juego de Play 2 que era X2 algo así X2 Wolverine Revenge algo por el estilo espero que sea un juego de de Character Action parecido al que hicieron de Wolverine en la película que es lo mejor que salió de toda esa franquicia pero puede haber muchas cosas que pueden hacer y espero que no sea el mismo combate que Spider-Man que es básicamente el mismo combate de Assassin's Creed eso sí que le den un poco más de de énfasis o que sea mucho más variado más original el tema del combate con Wolverine tienen 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 campo para hacerlo tienen historias para agarrar tienen como acción como para explotar dentro de esto y tienen tiempo porque con un teaser de adelanto viene enfocado para Playstation 5 y sabiendo que viene con otro proyecto que ahorita lo vamos a comentar no le vamos a esperar tampoco para estos años así que tienen para pulir muy bien este título y para sorprendernos esperemos que para el próximo año encontremos un poquito más de adelantos en los que nos muestran cómo va a ser la jugabilidad dónde se desarrollará cuál va a ser la historia que los marca así que un buen proyecto y por lo menos tenemos la confianza de que va a ser Insognan el que lo realice con tan buen historial que está manteniendo hasta el momento nuevo trailer de Gran Turismo 7 algo que esperábamos y que ya tiene fecha de lanzamiento me parece ¿cuándo era? marzo de 2002 marzo de 2002 y que también va a llegar a Playstation 4 así que gracias Sony aunque también es un poco por la pandemia el hecho de que no haya chips en el mundo y que haya tan pocas unidades a conseguir en la Playstation 5 va a llegar también para la Playstation 4 ahora después de habernos mostrado Forza Horizon la gente de Xbox como que Gran Turismo está perdiendo un poquito de fuerza o ustedes como piensan yo creo que gráficamente al menos se queda algo corto a comparación de lo exhibido por la franquicia Forza Horizon la verdad que Forza Horizon es maravilloso visualmente y a mi por ejemplo que solo me como que me llama la atención este tipo de títulos porque yo no soy muy fan de los autos ni nada por el estilo me llaman la atención los títulos justamente por lo bello que se ven gráficamente pues creo que un Forza Horizon me resulta más atractivo que un Gran Turismo ahora sé que Gran Turismo tiene la diferencia de que es un simulador mucho más minucioso de autos no es como un Forza Horizon que es un poco más este estilo arcade es un poco más accesible para las personas entonces justamente por eso Gran Turismo tiene su gran fanaticada su gran base de jugadores que esperan título tras título y bueno de todos modos es como que ese título va directamente enfocado a ellos no sé qué opinan el resto muchachos no opinan nada ni toco esos juegos o sea que no puedo opinar el resto yo lo probaría para mi Playstation 4 la verdad aunque ya he perdido mucho los pasos de Gran Turismo desde la Playstation o este original así que sería como un poco de encontrarme con las sagas de autos pues no no he jugado mucho ya carreras desde que dejé también la saga de Need for Speed que sus últimos títulos han sido muy malos así que un simulador vamos a ver cómo le va yo le daría sí bueno y la franquicia de Gran Turismo sigue siendo como simulador sigue siendo una de las más importantes incluso lo vimos en un torneo oficial por el Comité Olímpico Internacional antes de las Olimpiadas de Tokio 2020 así que apoyo siempre va a haber para estos tipos de simuladores y con tan buen historial como es Gran Turismo y con una gente tan fanática o bueno como una fanaticada tan grande como la tiene en Playstation va a seguir estando en lo alto por ejemplo de los simuladores pero como bien dices hay un rival a vencer que todavía no sé si a vencer no sé quién está ganando pero por lo menos a temer Force Horizon se ha ganado bien su puesto con sus últimos lanzamientos y con el nuevo anunciado y que va a ser en México creo que se está llevando mucho más la atención de los amantes de los carros y listo llegaríamos a los últimos dos trailers de la conferencia el penúltimo es uno que después de haber visto Wolverine creo que ya muy pocos lo esperaban Marvel Spider-Man 2 con Venom de enemigo y con Miles Morales y con Peter Parker haciendo una especie de cooperativo en las luchas que como lo vieron este nuevo trailer bueno que hay que ver pues honestamente fue un prenderizado pero ya sabemos que esperar es obvio ya saben que es lo que la gente quiere claro si yo también creo que coincido con Kloch o sea no estoy seguro si decir creo que va a ser más de lo mismo pero probablemente termine siéndolo porque la fórmula pues de Spider-Man ha sido bastante exitosa de los títulos anteriores de la saga y lo cual no está mal porque como digo es un juego bastante sólido bastante bueno y creo que esperar más de lo mismo no está nada mal no va a ser como los Arkham City que ahora le van a dar un carro a Spider-Man para que se mueva ese es el tema ahora que el hecho de que vaya a estar solo disponible para Playstation 5 pues quizás le brinde más posibilidades a Insomniac para el desarrollo y tal pero el tema puede ser el fuerte de que la presencia de Venom y tal es lo que más llama la atención momentáneamente que no se sabe mucho del título y pues ya tenemos fecha por lo menos 2023 y algo que me llama la atención muchísimo es como va a ser Insomniac o cuanta gente realmente tiene como para hacer dos proyectos tan grandes como los que se han anunciado Wolverine es desde cero realmente desde cero van a tienen todo algo para contar y por lo menos aunque Spiderman puede tomar mucho de lo que han sido sus dos entregas igual igual es un gran trabajo y con las tantas expectativas que ha dejado sus muy buenos lanzamientos sus muy buenos lanzamientos dividirse va a ser un martirio ojalá no escuchemos lo que se ha venido escuchando habitualmente como es el crunch dentro de de la compañía pues ¿no? dentro de Insomniac creo que es inevitable lo que estabas mencionando es y no solo eso o sea tiene estos dos proyectos ha tenido más morales y también ha estado con Ratchet & Clank o sea son cuatro proyectos a la vez prácticamente que ha estado desarrollándose este y mira justo Junior de Parallax en el podcast el fin de semana me comentaba de que había leído que era actualmente Insomniac es el estudio dentro de Sony Playstation que tiene más personal o sea incluso más que Playstation Studios o sea imagínate la cantidad de gente que está trabajando en los títulos de Insomniac ¿no? así que por ese sentido se entiende la magnitud de los proyectos que están haciendo y quién sabe si tendrán algún quinto ahí bajo la manga que en cualquier momento te lo sueltan ¿no? Wolverine 2 ya de arranque no ha salido el 1 pero ya te muestro pero si tener los proyectos tan gigantes y también muestra la confianza que le está teniendo Playstation a este estudio por algo lo ha adquirido así que sí definitivamente ahora el tema también está que como es un estudio ahora interno de Playstation Studios está el tema de que pueden jalar gente de otros estudios de la compañía como o apoyarse entre sí como se sabe de otros casos como por ejemplo creo que fue ¿Esa era Activision? no creo que fue el mismo Playstation que no me acuerdo para qué juego también llamaron gente de otros estudios para que apoyen con ciertas tareas es una práctica habitual en la industria así que por esa parte ojalá que más bien ojalá que lo hagan para pues no saturar mucho a sus trabajadores ya es bien conocido que el tema del crunch en la industria es uno de los de los peores males que hay ahora también el hecho de que Marvel está dando licencias exclusivas a Playstation hasta que nos dice bastante también y con el fracaso que tenía es un acuerdo así que le está sacando el jugo más bien el Playstation y ya al final imagínese si hubiese sido Avengers solamente en exclusiva para Playstation con un estudio de Playstation o quizás el guardián de la galaxia otra cosa hubiese sido todos esos malos recuerdos que tenemos por lo menos del primer título que salió así que seguro esta alianza va a seguir así que vamos a esperar que otros títulos nos demuestran y para cerrar ya era algo lo que queríamos era lo que toda la gente pedía creo que era inconcebible no verlo en este showcase God of War Ragnarok impresiones del gameplay impresiones de los personajes impresiones del Thor gordo que dicen este bueno creo que también es un título que definitivamente es uno de los mejores lanzamientos que va a tener Playstation de cada próximo año y este lo que sí es no sé si ustedes no coinciden conmigo no he visto mucha innovación respecto al anterior si has jugado al anterior este se ve bastante familiar no es tampoco que haya una evolución sobremanera así que no sé si coincides pero se me hace muy similar a lo que ocurrió con Spider-Man y Spider-Man Miles Morales algo así sí exactamente más o menos sí aparte gráficamente también se ve muy parecido bueno la jugabilidad como que un poco diferente no sé pero creo que se va a regir más que nada por la historia y aparte que han dicho que se va a cerrar el arco por fin en este título creo que va a ser un cierre más que esperado por todos los fanáticos y va a ser God of War siempre ha sido el ojo a mirar donde pongamos todas las miradas es el caballito de batalla más fuerte que tiene actualmente como exclusivo PlayStation así que todos los esfuerzos deben estar en él no creo que Sony se atreva a tener algún fallo va a intentar pulirlo de la máxima manera en todo cada uno de los aspectos que tiene así que nada esperar nada más su fecha de lanzamiento que va a ser en el 2022 no hay fecha exacta ¿verdad? si no me equivoco sí creo que todavía no hay un mes ni nada por decir y lo positivo también sale en PlayStation 4 exactamente así que va a ser un año 2022 muy interesante con God of War a la cabeza dentro de la alineación de PlayStation opiniones finales ¿les gustó o no les gustó este showcase que apreciamos el jueves pasado? ha sido el mejor showcase que ha tenido PlayStation hasta ahora de todos los tiempos porque todos han sido excepciones excepto este lo cual no es mucho decir justamente por lo que mencionas de que todos han sido medio decepcionantes por no decir totalmente para mí fue un showcase una presentación bastante correcta y después con el cierre de estos cuatro o cinco títulos si quieres considerar un charted para PC que se llevaron pues no fueron la cereza en el pastel creo que justamente también ya Solid nos debía algo así de esta magnitud después de habernos tenido pues en sequía por mucho mucho tiempo y nada estoy muy emocionado por el futuro de la plataforma y justamente ya la gente puede más o menos como que prever cuando es preciso o cuando es oportuno adquirir una PlayStation 5 creo que nos demuestra que si no tienes para la PlayStation 5 no te mates todavía en conseguirlo si puedes si tienes una PlayStation 4 preferiblemente espera un poquito más que para el 2023 ya va a empezar a ser necesario para muchos títulos tener esta consola pero si no creo que puedes obviar un poquito aparte además que gráficamente todos los títulos que salen no es no es un no está mal comprarlo ahora pero esperar tampoco así que vayan midiendo los tiempos vayan viendo las fechas que ya se están anunciando y también vayan viendo su presupuesto porque sigue sigue siendo un bien escaso en todo el mundo conseguir una unidad está muy muy difícil tienes que hacer esperar las preventas en las preventas las colas se llenan y si no eres rápido ya no hay ya no vas a poder conseguir y vas a tener que conseguirlo en reventa y eso sí no te lo garantizamos te puede tocar mal te pueden estafar te puede o al final simplemente te pueden dar la consola pero a un precio exorbitante como ya ha habido como ya ha estado pasando durante los últimos meses y hablando de la consola es que también va a llegar ya por fin la actualización para soportar las memorias ssd m.2 así que para todos los que ya tienen su playstation 5 ya van a poder meterle una tarjeta de expansión de almacenamiento eso sí las tarjetas ss2 m.2 aceptadas no son cualquiera tienen que tener una velocidad de transferencia de datos altísima así que vas a tener que gastar un poquito más por ese sentido y con eso terminamos el episodio de esta semana gente muchas gracias por estar con nosotros y es un gusto tener a Fito de nuevo entre nuestras filas gracias gente despídense muchachos de la gente que no se oye quien quiere comenzar Fito ya tú que eres el que está de regreso ya nada muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar con ustedes muchachos de compartir sobre nuestra gran pasión que es la industria de los videojuegos y nada esperar que el siguiente programa sea igual de genial que el de ahora gracias gracias Enrique Fer nada chévere chévere este programa gracias a los que se quedaron escuchando hasta ahora este una bienvenida nuevamente a Enrique Palomique el buen Fito un gusto siempre de intercambiar opiniones con él este gran fanático de los juegos por turno este y nada a mí si quieren leer mis notas pueden entrar a la web de RBP en la sección blogs están más consolas así que ahí tenemos este análisis que hemos comentado el Tales of Arise espero terminar esta semana y la próxima ya les comparto mi análisis a profundidad en el blog esta semana tengo también publicar una entrevista a Robby Ron que ya hay un adelanto ya de lo que lo que Leito le ha le ha le ha entrevistado así que también pueden ir viéndola ya en la web de RBP ya yo más adelante voy a publicar mi entrevista y y bueno en Facebook y Twitter también me pueden seguir ahí como más consolas en mi Twitter personal es estamos hablando cuídense mucho yo también me despido por favor no jueguen tanto no sean como yo no cumplo el mismo error si tengo un personaje pero no sé si te vale la pena cuando tenga que dormir seis horas al día muy bien gente espero que les haya gustado el el programa es bueno ya está ya casi estamos full completos otra vez solamente falta que Eiffel regrese pero espero que sea la próxima semana gracias gente por haber venido nos veremos la próxima listo gente gracias ya saben pueden leer las notas en progamer.rpp no en ese link no era creo que es progamer.rpp.p si exactamente ese es así que ya saben pueden que ya me olvido también es que me olvido el link acortado gente si no pongan videojuegos en rpp y ahí entra más rápido que entrando en ese link así que ya saben ahí pueden leer todas nuestras noticias de videojuegos eSports en la división de videojuegos de rpp noticias muchas gracias gente despido yo soy Leonardo Kajima y pueden seguirme también en arroba de oa nsk doans en twitter y nos estamos escuchando la próxima semana chau 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 nos vemos gente hablamos todos somos gamers todos somos eSports todos somos ProGamer Podcast las